Y la Fiscalía General de la Nación solicitaría extinción de dominio a las propiedades en donde se estaría comercializando alucinógenos en el Departamento de Arauca. La Fiscalía Seccional del Departamento de Arauca solicitará extinción de dominios donde se han incautado y capturado las redes de microtráfico en esta región del país. En los últimos días se ha dado gran golpe a estas bandas. Estamos acudiendo a la colaboración de la ciudadanía y estamos realizando nuestras propias investigaciones, acudiendo a todos los mecanismos de la investigación que nos permite la legislación para trabajar articuladamente con la fuerza pública, con todas las autoridades y eso es lo que nos ha permitido realizar los contundentes golpes contra estas organizaciones criminales que venimos registrando en los últimos días. Las cinco personas capturadas en Tame por microtráfico fueron puestos a disposición de un juez de control de garantía. En la tarde de hoy van a ser puestos a disposición del juez de control de garantía de la ciudad de Tame y la Fiscalía va a solicitar medida de aseguramiento intramural para estas personas por considerar que son un verdadero peligro para la sociedad, pero algo adicional y muy importante, estamos analizando la posibilidad de solicitar la extinción del bien inmueble desde donde se distribuye este estupefaciente. Las personas capturadas son del departamento de Arauca. Estas personas son del departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación tiene información de inteligencia que son bandas criminales pequeñas. No solamente en Arauca, en muchas partes del país estas son organizaciones criminales pequeñas que se han venido fraccionando. Nosotros seguimos desvertebrando estas organizaciones criminales y muy seguramente esto nos va a conducir a una red más sólida y de pronto muy seguramente a un líder principal de todas estas organizaciones. Las autoridades en conjunto vienen realizando estas operaciones para contrarrestar el microtráfico. Es la función de nosotros en asocio con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, con la Armada Nacional y con las diferentes entidades que contribuyen y con las cuales venimos articulando, es la misión de nosotros. La Fiscalía viene desarticulando todas estas bandas que vienen delinquiendo en el departamento de Arauca. Continuarán permanentemente, seguimos adelantando investigaciones y nuestro objetivo es desarticular toda organización criminal que atente contra la salud y el bienestar de todos los araucanos. En audiencia la Fiscalía General de la Nación solicitó la medida de aseguramiento contra esta banda.